La senadora del PAN, Alejandra Reynoso Sánchez, recriminó la baja de recursos federales para Guanajuato dentro del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2021, pues advirtió que la entidad no se lo merece. Oye, pues es una muy mala noticia para nuestro estado. Nuevamente la Federación deja a Guanajuato sin recursos para infraestructura, no le invierte en los proyectos, que además es una región, y hay que decirlo, Guanajuato forma parte de una región que le ha dado competitividad al país, que ha traído inversión, que ha generado empleos, que es parte del grupo de seis, siete estados que le aportan más del 60% al PIB nacional. Sin embargo, eso no cuenta para el presidente. Y sí me parece muy triste que no pueda considerarse el esfuerzo de la gente, el trabajo de Guanajuato, y que esto se verá reflejado, sin duda alguna, en la generación de empleos. Reynoso Sánchez lamentó que además del tema de seguridad, hay otros rubros que se verán seriamente afectados por el mega recorte presupuestal, entre ellos los que tienen que ver con programas sociales. Si revisamos el presupuesto que le asignaron, por ejemplo a Tabasco, y en una operación muy sencilla, el total de recursos que recibirán por participaciones, por infraestructura, por toda la inversión que le meterán, equivaldría, una operación muy sencilla, equivaldría aproximadamente a 1.270 pesos por tabasqueño. ¿Qué pasa para Guanajuato? Pues esta misma operación representaría tan solo 660 pesos, es decir, la mitad de lo que recibe Tabasco teniendo además el doble de población. Señaló que en municipios como Celaya, donde ha crecido notablemente la economía en los últimos años, no viene ninguna inversión, a diferencia de algunos estados del sur del país, donde sí se les estará asignando recursos en todos los rubros, lo que demuestra que pareciera que para Morena y para el presidente de la República, Guanajuato no merece recursos. TV4 Noticias